Hola a todos y todas, Dados Madera y Miniatures os quiere ofrecer una selección de novedades y noticias lúdicas vinculadas a nuestro panorama de juegos de mesa. Empezaremos con la editorial Gale Force 9, que reedita en castellano el Tyrants of the Underdark y resulta que está en castellano, Spanish Language. Comentábamos que teníamos un poco de miedo con el grupo de jugones que tenemos que no vaya a salir con tantos errores como ha pasado con Dune, ¿sabéis? Que ha habido algunos errores pues de traducción. Lo interesante es que en la misma ampliación, en la misma caja, saldrá ya con la ampliación que venía. Entonces, claro, es muy apetitosa. Buscando en internet, para Amazon, por ejemplo, 150. O sea que, claro, está muy buscado, es un juego que está muy bien acertado reeditarlo, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un juego que está en el 120 de estrategia y el 122 general. Un juego que bebe del lore de la ambientación de Dungeons & Dragons y centrado sobre todo con nuestro amigo Ditz Drowden de los Drow. Y entonces lo que representa son una serie de mecánicas vinculadas a conseguir control de zonas con un mazo de cartas. Pero hay tablero. Todo esto hace que el juego sea de lo más apetitoso, porque a día de hoy, con estas mecánicas de tablero y control de áreas, ¿no? Pero al mismo tiempo, deck building, vamos a ver, ¿eh? Como decía, viene la ampliación en esta, ¿eh? Aberrations and Undead, en esta nueva expansión, en esta nueva edición, viene esta ampliación. Entonces es esta caja, ¿eh? Tiranos del Underdark. No me gusta mucho el nombre, pero bueno, claro, es Tainan, ¿no? Así que, bueno, empezamos con el primer notición. ¡Segundo! ¡Spartaco! ¡Uh! No sé si no he visto la serie, pero... Serión. Espartaco. Serión. Y también lo tenemos en castellano. Es una nueva reedición, ¿de acuerdo? Gale Force 9, nueva reedición de este juegazo. Es del 2012, ¿eh? Una nueva reedición de este juego que yo creo que es imprescindible poderlo jugar como mínimo una vez. Una vez muy divertido. Mecánicas sencillas. Vas haciendo crecer tu zona de... Pues esto, ¿no? Es un dominus, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Y vas haciendo crecer tus diferentes gladiadores, diferentes tipos de gladiadores. Tienes diferentes protectores, ¿no? Guardas. Bueno, una guapada. Yo lo he jugado en Amatel y me encantísimo. Así que ahora, claro, otra vez volver a poder tener esta reedición... Oye, vale mucho la pena, vale mucho la pena, ¿sí? Fijaros, 50 euros también. O sea que ya llevamos 100. Entonces, un compañero del club, Michelangelo, me comentó que había una reedición de Liberté. Yo he estado investigando... De Wallace. Yo he estado investigando y buscando y la verdad no he encontrado nada. También en los foros no habla nada. Este lo he jugado una sola vez en casa de David, en San Feliu. Me encantó. Wallace estoy muy, muy contento de poder jugar cada vez a más juegos de él. Pero es un juego muy antiguo, ya digo, pero es un control de áreas con unas apuestas muy peculiar. La verdad es que es muy peculiar. 3-31 del 1998. Una pasada, ¿sí? También sería una pasada que nos pudierais seguir y darnos like. Gracias. No sé, yo creo que es muy interesante poder revivir la revolución francesa en este juego. Bueno, es broma. Es un euro con apuestas, con control de esta de mayorías, este control de estas áreas, pero de verdad que vale mucho la pena. Y yo si lo veo reeditado, pues me apunto, me apunto. Ya llevo 3. No vamos bien. ¿Veis? Aquí está el precio. No sé si esta es la reedición. Yo no lo sé. Así que bueno, ahí estamos. Esto es un Kickstarter que saldrá en breve, no dice cuándo, de un juego de mesa también de building en la línea de Titans of Andan Dark. Este es el básico, Path of Light and Shadow, ya hace tiempo que lo estoy buscando, solo está por Amazon, no ha salido en castellano ni saldrá de entrada. Y ahora sale una ampliación. Y con esta ampliación, el Kickstarter, que ya lo podéis poner, acordaros que os lo he explicado alguna vez, o Coming Project, Stronghold Games sacará el juego en Kickstarter. Tiene 143 seguidores. Darle un poco de apoyo. No pone fecha ni nada. ¿En qué consiste? Es un juego, es un deck building, pero con un tablero y con una serie de, os voy a enseñar el básico, con una serie de complementos muy guapos, muy guapos, que lo hace muy interesante. ¿Veis cómo? Aquí está. ¿Veis? Esto es, pues, este control de áreas, que ya nos vienen acostumbrando muchos juegos, ¿verdad? Pero que lo que hace interesante es que tenemos un mazo de cartas y nosotros nos podemos ir hacia la oscuridad o hacia la luz. Cada una de las líneas que elijamos, nosotros tenemos cartas que nos dice, si somos de la oscuridad hay un efecto, si somos de la luz hay otro efecto. Vamos cogiendo cartas nuevas, vamos comprando cartas nuevas, evidentemente más personajes, más mercenarios, más aliados, ¿eh? Entonces, bueno, y también, aquí está, ¿vale? También hay una serie de torres como de control de las zonas, ahí está. Esto supongo que está un poco luxificado, ¿veis? Pero bueno, yo le tengo muchas ganas a este hace tiempo y sin duda esperaré al Kickstarter para poderlo adquirir. Está muy bien valorado, muy bien valorado por muchos jugones y, pues, entraré segurísimo a este. Entraré, ¿de acuerdo? Y al Tyrants también me gustaría poderlo conseguir. Aquí tenéis, solsticio. Muy bien. Vale, The Initiative. Kore Konitzia nos sorprende creando una nueva editorial y diciendo que su editorial será especial porque hará juegos peculiares, singulares y con nuevas mecánicas. Toma ya, se queda tan ancho y, brevemente, no tardo mucho, ofrece el juego que inaugura su editorial, The Initiative. Vale, pues ahora se ha confirmado que estará en castellano por Asmodee. Lo hablamos en... A Matén lo hablamos a ver si estaría en castellano o si no. No estará en castellano, que sí, que no. Bueno, evidentemente esto tenía que salir en castellano. ¿Por qué? ¿Qué ofrece? Vale, peso 2, 8 añitos, 60 minutos por capítulo. Vale, pues nos vamos a los Goonies o nos vamos a Stranger Things o toda esta historia de cine de, pues, eso de los años 80, donde una serie de chavales vivirán unas aventuras y encuentran una especie de juego que le llaman The Key, esta llave. Un poco en la línea, evidentemente, de los chicos estos que encuentran ese juego de mesa tan peligroso, ¿verdad? Entonces, nosotros iremos avanzando en estos chavales, en este caso nos de los 80, es del 1994, iremos avanzando con estos adolescentes para ir avanzando la historia. 30-60 minutos. Cada vez que acabamos un capítulo puede acabar bien o puede acabar mal. Si acaba bien, tenemos recompensas para la siguiente historia. Un poco en la línea de storytelling, ¿no? De aventura, ¿no? Nos dice que temas de deducción y temas de puzzle. Vale, escenario, campaña, evidentemente. Entonces, los quería enseñar porque está presentado en formato libro. Fijaros, formato libro, fijaros, formato libro. Y hay unos códigos, claro, es muy narrativo. Vale la pena tenerlo en castellano, está muy bien. La editorial, ya digo, se presenta como esta editorial que lanzará productos, sí, innovadores, innovadores, ¿eh? Cori Conitia. Ah, que no sabéis quién es Cori Conitia. Vale, un momento. Un momento. Porque Cori Conitia es este hombre que tiene en su haber un montonazo de juegos que tenéis que conocer. 660 personas están como diciendo, like, qué fuerte, ¿verdad? Vale, pues mirad, qué juega que tiene este hombre. Tengo. Twelion Imperium, Star Wars Rebellion, Imperial Asal, Battlestar, Eldritch, Forbidden, Destin, Rung Wars, Star Wars Out of Rim, Mansiones de la Locura. Star Wars, Star Wars, este es Cori Conitia. Este es Cori Conitia, o sea que es un juego que sin duda nos tiene que llamar la atención o hacerle el seguimiento, ¿de acuerdo? Por favor, entrar en la página, yo os lo pondré todo en la cajetilla, entrar en la página de la editorial donde tenéis aquí un libro para aprender a jugar, más historias, las reglas, ¿sí? Bueno, y si lo queréis comprar ya en inglés no hay problema, aunque yo me esperaría. Vale, aquí te explica un poco, ¿veis cómo está todo esto aquí evocado? La historia, ¿sí? Jugar al juego. No, no, está súper bien. Muy curioso. Acá vamos, última. Vale, el último juego de The Witcher, ¿eh? O sea, la serie no os la podéis perder. El último juego de The Witcher, el mundo antiguo, se basa en las novelas del escritor, en los videojuegos, pero antes de todas las historias que hemos visto en la serie, sobre todo, ¿vale? Entonces, el juego ofrece un peso excesivamente bajo. Me da la sensación, y no es una crítica, es un comentario, que es un juego dirigido a vender como churros, como por ejemplo ha pasado cuando hemos tenido el Prime, el The Awakened y el Monster Hunter. El Prime, el The Awakened, estamos hablando de que es una lucha contra monstruos, pero que no tenía detrás una IP. Y The Witcher es un juego narrativo, como puede serlo otro tipo de juegos narrativos también, y que se basan en otras historias, pero no en videojuegos o en IPs. Entonces, vamos a ver esto. ¿Qué mecánicas tiene? Un montón. Cartas, bolsita para coger cartas, tirar los dados, drafteo de cartas, eventos, ¿eh? Más cosas pone, ¿sí? ¿Veis? Ah, ya lo habéis visto, bueno. Sí, pues eso, narrativo, ¿no? Llevar cosas a un sitio u otro, moverse por el tablero, ¿no? Y como habéis visto, lo edita Generación X, ¿sí? No, Generación X, Gen X, ¿de acuerdo? Lo edita Gen X. Vamos a ponerlo, ¿vale? Lo edita de Gen X. ¿Qué ha hecho este hombre? Yo creo que no ha hecho, a ver... Ah, sí, sí que ha hecho juegos antes. Vamos a ver qué tiene. Valhalla, Kings of Assassins, ¿vale? Ah, el Titans. Titans, creo que... Algún canal lo presentaba, lo enseñaba. Me parece que... Rincón Levací, creo, ¿verdad que sí? Sí. Bien, estos son sus juegos. No es que no me llame la atención, pero no entraré a este, ya os lo digo. No entraré. ¿Por qué? Porque es un IP quizás dirigido mucho a público, no jugón, con mecánicas excesivamente sencillas. Estoy jugando, por ejemplo, el Tinting Grill. Todavía me han de llegar muchos narrativos, pero los que os gusta The Witcher, pues oye, darle un vistazo. El Kickstarter ya está preparado, ¿eh? Y a diferencia del otro que tenía ciento y pico, este tiene 37.000 seguidores, de verdad. Bien. Así que muy buena elección. GenX, felicidades, sí. Sabéis que GenX está especializado en, digamos, juegos de cine, juegos muy vinculados al panorama de series, de películas, ¿sí? Fijaros, os lo enseño, para que tengáis un poco la idea. Esto es GenX, sí. Bueno, tiene otras cosas, ¿eh? Pero sí, han lanzado... Bueno, esto no, pero ha lanzado... A ver... Vale, ahora no encontraré ninguno. Me deja mal, ¿no? Pero bueno, esto es su catálogo. Sí, un catálogo muy variado. Tiene un montón de páginas, ¿eh? Pero bueno, o sea, al Fossilis, hace poco lo han lanzado también, es verdad. ¿Eh? Alcatraz. El Proving Grounds. Bueno, esto es su catálogo. Muy bien. A ver si podemos hacer una entrevista con ellos. ¿Vale? Y con esto acabamos las noticias lúdicas. Espero que os haya gustado. Comentar cuál os ha gustado más. Si veis alguna cosa que os ronde en la cabeza para comprar. Venga. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos pronto. Hasta luego.